Estamos con el gobernador de la provincia de Santa Fe, Hermes Wiener. Debido a las relaciones históricas entre su partido, el Partido Socialista, y el Partido Afrista peruano, ¿qué piensa del gobierno del presidente Alan García? Bueno, que es un avance para la democracia. Nosotros reconocemos a Alan desde hace muchos años. Ha tenido siempre una activa participación en la Internacional Socialista y creemos que es un hombre realmente de mucho respeto en toda América Latina. ¿A qué piensa que se debe que el presidente Alan García no haya visitado este país? Bueno, probablemente que desconozco, seguramente que habrá muchos países de los cuales no he visitado, pero que siempre estamos a tiempo de que se pueda producir esa visita. Usted que es un factible candidato a la presidencia de la Nación, ¿cómo tendría la relación usted con el continente? En el caso de Chávez, Evo Morales, el mismo García y Uribe. Bueno, creo que es una situación que va cambiando, ¿verdad? Y lo que nosotros tenemos que buscar siempre es la unidad de América Latina. Sobre todo Sudamérica, que es mucho más homogéneo, y mucho más integrado a dos hechos históricos importantes, como fueron las trayectorias tanto de Bolívar como de San Martín. Y bueno, como argentinos, desde ese desembarco en Bahía de Paracas, desde ese acercamiento tan importante entre nuestros pueblos para lograr la independencia sudamericana, creo que realmente entre peruanos y argentinos hay una identidad muy profunda y por lo tanto tenemos que seguir construyendo esta integración tan importante entre nuestros pueblos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.